¡Hola chicos! Tengo una invitada súper especial aquí, ¿víos, chicos? ¡Hola chicos! ¿Cómo están, Liles? ¿Cómo están? Bueno, hoy les quiero enseñar a hacer unas cositas que son así claves, súper claves en nuestra negra. Y a Martina le gusta mucho, ¿cierto? ¿Cierto que a ti te gusta mucho la mantequilla de maní? Ah, ¿le gusta la de chocolate? Porque es que no solo les voy a enseñar a hacer mantequilla de maní, sino que les voy a enseñar a hacer mantequilla de maní de chocolate. ¿Cierto? Sí. ¡Comencemos! Un mug cake, ¿ok? Esa receta ya está en mi canal, entonces les voy a dejar el link por aquí abajito para que le vayan, pero Martina se les va a enseñar ahora. ¿Listo? Ajá. Dale, mi amor. Ah, primero el agua. Ah, entonces primero le ponen el agua. El, el, eso. Ok. Así, el agua. La banana, ahora le voy a echar banana. Como la banana, ¿cierto? Ya la banana. Allá, banana. Ven, 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 ven. Ya me lo voy a echar. ¿Una, no? No. Mira, está bien. Que en dos minutos ya era, ya casi termino. Sí, con las dos manos. Vamos a mostrarles cómo quedó. Uh, ahora el horno, ¿verdad? Ajá, aquí. Listo. Obviamente lo arreglé y quedó así, delicioso. Ahora sí, vamos a tomar una libra de maní sin sal, la vamos a licuar con muchísima paciencia, así de a poquitos, y con ayuda de la cuchara lo vamos a revolver. Vamos a licuar y a revolver, a licuar y a revolver. Va a empezar a tener una consistencia más cremosa, poco a poco. Entonces tú lo vas a licuar hasta la textura que más te guste. A mí me encanta súper cremosito, entonces me encanta cuando queda así. Quiero que le vean, parece como mantequilla. Para endulzarla, yo le pongo media taza de panela molida. Tú puedes utilizar el endulzante que más te guste. Finalmente, guárdala en un recipiente de vidrio en la nevera. Guarda un poquito para hacerla de chocolate y ponle una cucharada de cocoa. Hago un paréntesis, no se les olvide tapar su licuadora porque, oh Dios mío, no saben todo el desastre que yo hice. Pon también la mantequilla de maní sabor a chocolate en un recipiente de vidrio hermético y en la nevera. Listo chicos, eso fue todo. Espero que les haya gustado muchísimo porque, en serio, la mantequilla de maní es esencial. O sea, ustedes la tienen, la tienen que tener siempre porque es alta en proteína, porque es una grasa saludable, porque es mucho mejor hacerlo en casa que comprarla con millones de conservantes, sodio y azúcares. Además que le puedan dar el sabor que ustedes quieren, como nosotros lo hicimos con el chocolate. Eso es todo, entonces no olviden suscribirse, darme un like si les gustó, dejarme un comentario diciéndome lo que piensan y seguirme en todas mis redes sociales. Listo, voy a mandar esos saluditos que les dejo. El primer saludito es para Janet Valdebláquez, que nos dice que ya llegamos a los 4.000 suscriptores. Pero ya somos 10.000, algo. Un saludo para Pablo Ríos. Un saludo para Bapomet Artist. Aquí me dice que le un saludo a Ananosa. Hay que tener que tener bananos para que se vayan mucho. Un saludo para Lady Voltares, para Laura Valencia, mua, mua. Y Juliet Fernanda Armer. Y un último saludito que querían que Martina estuviera, pero es que en verdad a Martina no le gusta salir en mis videos, por eso que así nunca sale, no le gusta, o sea, no le gusta, pero yo creo que está un poco cansada de querer la grabar. Le mando un saludo a las locuras de Sari y Tafi. Chao.